Primero la ley antiterrorista, la reforma política donde contemplan el 29 constitucional y ahora el tema de las marchas, es algo que nosotros desde que por segunda ocasión el diputado Sotomayor presentó la iniciativa, vimos toda una intención en el marco de la discusión de la reforma energética, que efectivamente es un mensaje político. ¿Cuál es el mensaje? Todo aquel que proteste, ya sea por el tema de la reforma energética o cualquier otro tema local, es decir en el Distrito Federal o a nivel nacional pero que recae en el Distrito Federal, puede ser reprimido y además se trata de obligar al gobierno de la ciudad, así lo dice la ley, un particular puede quejarse porque la autoridad no actúa o porque la autoridad actúe. Es decir, se trata de obligar al gobierno de la ciudad a reprimir cualquier tipo de manifestación de carácter nacional o estatal que se dé en nuestra ciudad. Y hay un procedimiento que efectivamente no se atendió, que es que las reservas tenían que haber sido discutidas al interior de las Comisiones Unidas y esto no se realizó. Fue incluso reconocido por la propia Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que se desatendió el artículo 189 del reglamento que señala que cada una de las reservas tendrán que ser discutidas en comisión para poder elaborar un dictamen. Y se están obviando este procedimiento y lo están mandando directo al Pleno. Sí tenemos la preocupación, como es el estilo, de que lo vayan a meter hoy o el jueves en el marco de la discusión de la reforma energética, la limitación y la sanción a las manifestaciones públicas en el Distrito Federal, que además, bueno, sí decimos que se está violentando un procedimiento de la Asamblea Legislativa. Ninguna propuesta de ley sancionatoria se puede sobreponer a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los derechos de libre manifestación y libre tránsito, con los cuales contamos los mexicanos. El intento de aprobar una propuesta respectiva y sancionatoria, vía el artículo 122 de la Carta Magna, resulta por demás injerencista, pues transgrede la autonomía de un órgano como lo es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nos manifestamos en contra de una iniciativa que propone como salida a la solución de los problemas que originan las marchas en la Ciudad de México, el uso de la fuerza pública contra quienes se expresen en las calles y manifiesten su inconformidad con las acciones de gobierno. Cualquier propuesta de ley que intente vulnerar los derechos de libre manifestación y libre tránsito que tenemos los mexicanos no sólo es antidemocrática, sino inconstitucional y por tanto no puede ni debe de ser aceptada. Antes de pensar en medidas inquisitorias o fascistas, el PAN y el PRI deberían analizar y solucionar los problemas sociales que dan origen a las manifestaciones en las calles de la Ciudad de México, los cuales en su gran mayoría son de carácter federal y esto lo recalcamos, son problemas originados y generados por la Federación y el mal gobierno que están desempeñando y provocados por malos gobiernos. Las marchas en la Ciudad de México no son el problema de fondo, sino el origen de estas manifestaciones. Es necesario enmarcar que el 70% de las marchas son ocasionadas por movimientos que se desatan en el interior de la República y creo que el PAN debería de estar más preocupado por un asunto de ver cómo soluciona con sus gobiernos estatales las manifestaciones que vienen a realizarse aquí a la ciudad y también, bueno, pues el PRI debería de estar preocupado por lo que está sucediendo en Michoacán, que va más allá de una manifestación que es una total asociación delictuosa con la gente que está al frente de los diferentes cárteles y que está ocasionando daños colaterales y que eso no se trata de un asunto que tengamos que minimizar. Esta iniciativa es reduccionista porque no solamente deja en riesgo a los ciudadanos, sino que hace una minimización de cuando exista asociación delictiva en ciertas manifestaciones en donde existe provocación y en donde existe violencia. Lo que el PRD viene a defender y lo que estamos la izquierda defendiendo es el objetivo de seguir con nuestros derechos a salvo y seguir con los derechos a salvo de la libre manifestación asociación. Esto es totalmente regresivo, parece que entramos a la época del oscurantismo y bueno, pues en esta parte creo que esta iniciativa trae moño ridículo y creo que no lo vamos a aceptar. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.